Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gambrella, episodio número 8 y bueno, como ya sabéis, en el anterior episodio hicimos un poco de misiones de ayuda de compañeros antiguas que nos dieron mitades de corazón, ayudamos a nuestras compañeras de Zelda y también a Scarlett para vengar a su pareja que la mataron hace tres años, como sabéis, la vengamos derrotando los espectros, ahora que tenemos esta nueva munición contra ellos para que nos permite derrotarlos del todo, ¿vale? De vuelta a la ciudad me encontré con nuestro amigo al que le dimos la gema en su momento y el tendero este ahora está forrado, ¿vale? Si miráis, tiene todo esto para comprar y sobre todo lo más interesante es que podemos comprar engranajes, entonces yo con todo el dinero que tenía compré todos los engranajes posibles que me ha dejado hasta ahora, ¿vale? Y con ello pues me voy a ir a la tienda y vamos a mejorar un poquito más nuestra arma, ¿vale? Aunque aún necesito más para mejorarla más, ¿eh? Vamos a comprar mejor ataque, sí, vamos a mejorar pero el ataque siempre y ahora ya habrá siénteme bien 50, bueno lo bueno es que ahora al menos, pues eso, podemos ir comprándolos, lo que pasa es que valen mucha pasta para ir haciendo esas mejoras, ¿vale? Pues estamos, también me compré algún botiquín, así que ahora sí que ya nos queda ir a la chatarrería acordaros que en el cabildo anterior también nos encontramos con que la secta del culto 45 ahora se ha cambiado es como ahora son adoradores del sol y tienen a Marley encerrada y para soltarla o liberarla nos piden que enviemos un mensaje al resto de la gente, ¿no? de los buitres y vamos para allá ahora voy a guardar un momento para que hemos mejorado el arma y nos vamos en teoría los espectros que aquí también había en esta zona deberían ya estar todos muertos y ahora no sé si podemos ya voy a ir o podemos ir como está ya bloqueada esta zona también, por cierto, en el tendero este pude comprarle también un corazón entero más, ¿vale? ahora tengo ya un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho corazones en total, ¿vale? para seguir, ahora que ya no hay espectros, como decíamos pasa que está lleno de de nieve y no quisiera que haya cosas que me pueda dejar por la maldita nieve a lo mejor hay cosillas por ahí vale vale, tenía que mirarlo vale, y aquí es donde encontramos el último espectro voy a esperar que venga los peces cílios ala, a cagar bien y el de masacrador me han dado a ver aquí si hay algo eh, mira que encontrado ¿qué es esto? hostia, ¿veis como había que mirar en la nieve? genial, mira esto es una herramienta más aquí me han dado trece vale, vale hay que mirarlo todo bien, eh en la nieve otro punto de guardado y parece que llegamos a la chatarrería ya vale hostia, este es el arma, ¿no? además es eso lo que quieren esa secta es que les dejen ellos esta pedazo de arma ¿vale? malditas ratas asquerosas como las coja por banda las mato jefe sé que no me estás gritando a mí pero a veces cuando gritas parece que me gritas a mí Brad Marley es como una hermana pequeña para mí este es el que fue como era un jefe pero que podríamos haberlo matado y no lo hicimos entonces entiendo que no me va a atacar si le pasa algo parecerá que lo estoy gritando al mundo entero muy cabreado a ver si se acuerdan de nosotros porque como pasado tres años ese es el matarratas pensaba que habías muerto o algo la que va eres un hueso duro de roer oye matarratas podemos hablar más tarde ahora mismo estamos en un buen lío Marley ha desaparecido estoy seguro de que han sido esos enfermos del sol ya sé que estamos en paz y eso pero ¿nos ayudarías a traerla de vuelta? a mí me gustaría sí pero para ello ah mira la arma la verdad es que es potente así que esos dados tienen a Marley esto es la gota con el vaso tenemos que ir a sacarla de ahí ahora mismo negociaciones ¿quieren nuestra arma? ah Marley me cortaría el pescuezo pero si no lo hago se lo van a cortar a ella mi instinto me dice que le reventemos la cabeza a no ser que tengas otro plan si no ven a hablar conmigo cuando estés listo para darles una buena a ver negocia con los buitres a ver estos eh tío sé que igual no es el mejor momento para decir esto pero te agradezco mucho que no me tratases hace años por dejarme entrar en la base te lo digo en serio lo pienso todos los días bueno no sé si la cosa se pondrá afuera tensa y fuera así que toma esto cierras voladoras que es que no valen para nada que estás listo para darles una buena paliza para acabar con esto eh venga vamos allá seguro que vienen Condor no dejaría que me pudiera aquí dentro a ver que traman estos anda bienvenido has venido a hacer un trato si he venido a hacer un trato ay dios por la liberación de Marley te voy a dar probar mis puños Frankie vuelve aquí rata tengo que pegar con esta no supongo no tengo ningún motivo para proteger a ese cobarde impostor y tampoco tengo motivos para enfrentarme a vosotros haced lo que queráis no dejar que se vaya no dejar que se vaya no tan rápido entendido sea rápido imbécil asqueroso dios no perdonará a los desgraciados como tú ahora mismo solo hay un dios del que tengas que preocuparte y los tienes justo enfrente de tus narices ah que buena esa cóndor ups aquí a dos manos ¿cómo? ¿la ha matado o qué pasa? vaya vaya cuánto tiempo socio ¿sabes? nunca me dijiste tu nombre Murray ups me quedo con mata ratas parece que te encargaste de la otra brutal gracias por sacarme de aquí chicos Murray supongo que estoy en deuda contigo otra vez es curioso todo el mundo acaba así contigo necesito un trago reúlte conmigo en el clandestino y hablamos de tu compensación vale bien pues me lo he cargado a ver qué ha pasado aquí no hay nada a ella me la he cargado también yo es que pensaba que sería un combate o algo bueno no ha durado mucho seguro que el alcalde lo ha ordenado invadir el subsuelo por razones totalmente democráticas tenemos base nueva toma ya vamos a dejar este sitio patas arriba yo no sé si esto era bueno lo que acabamos de hacer tío menudo subidón esa calaña nos estaba dando guerra aunque no hemos ganado una buena base no estaba aunque nos hemos ganado una buena base si estás buscando a Murray está en el clandestino bien ahora entiendo que podría entrar ahí si te metes con los buitres te convertimos en carroña viva que tengamos un nuevo palacio chatarrero la verdad es que los otros no me gustan nada voy ahora a ver si en teoría si nos hemos cargado a esa gente aquí podré entrar no 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 mueve el culo hola Murray qué raro se me hace que tenga su nombre real venga vamos a ajustar cuentas hoy estoy en deuda con la gente ¿en qué puedo ayudarte? contar lo de Amazon preguntar por los avaladores del sol vamos primero aquí ya que son estúpidos e ignorantes quieren el arma que construimos nosotros como mecanismo de defensa en estallar una guerra divina o lo que sea que quieren hacer no malinterpretes yo también odio a balón pero odio todavía más a la peña que se mete con mi gente así que fue el cabronazo de max que es que se ha llevado a tu hija a balón mira me estoy exprimiendo los sesos a balón no es un sitio al que puedes ir en tren es una isla literal y metafóricamente vale tengo la idea presta atención las minas de crudo donde te tenían trabajando estaba encontradas por a balón no así que está claro que tienen que venirse a este lado del charco a por suministros de crudo los agentes siempre están haciendo el payaso por la zona porque utilizan el muelle que queda al este de la estación de tren para mandar el crudo y los recursos a balón tienes a donde quiero llegar para lo de polizón eso es lo malo es que todos los envíos pasan un control muy exhaustivo lo que hacen es emitir unas etiquetas de envío en la planta del procesamiento donde preparan el crudo para el consumo y para enviarlo a balón hay un tren de mercancías que llega hasta allí pero no funciona con el abono y viene lo más irónico teniendo en cuenta tu situación actual los túneles de servicio que podrías usar para colarte en el tren están ocupados por esos pirados que adoran al sol y ahora qué si parece que tiene la entrada en los túnel servicio bloqueada pero mientras estuve encerrada menciona que esa tal francine suele llevar las llaves encima y recuerdas de la abuelita cascarrabias a la que mataste cuando me sacases de allí podrías quitarle las llaves de encima vale pero dónde está vale pero dónde está esa tía vale perfecto que aquí era tenía que volver aquí y ahora con la llave me dejará entrar porque hemos hablado con marlos a primera había que hablar con ella bien tenemos la llave de servicio perfecto y ahora ya hemos de ir con él a la fábrica vale vale vamos a abrir y este ya ahí se ha quedado bien nueva zona a ver si hay algo aquí no no hay nada no se oye como al tren no un poco raro esto a ver dónde me lleva esto ¿no? bueno había una caja tío hostia estos son los los de la mamá ¿no? con los los del culto 45 ah pensaba que estaban muertos tío activa los frenos la línea acaba aquí espero que hayas estado entrenando guau porque vas en dirección a una buena paliza guau como lo aprovecha todo ¿eh? es de los míos este me encanta prepara tu vagón trasero no podrás detener el motor de sacrificio no para no para no para están diablado todos a bordo del expreso te reviento vamos a reventarle la vamos a matarte ya o qué pisao bien no menos va me encanta los trozos de va mira cómo van transportándolo todo aquí bien nice cojonudo tenemos daño ahora han quedado ahí las piezas vale vale vamos a disparar esto vamos a cargar a este hostia me ha quitado vida tío ¿por qué? va que hay un gancho venga 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 bátalo bobina munición de rifle vale ah cuidado cuidado que algo ahí no bien bien joder hostia ¿y esto? vale vale bueno bastante fácil esta zona y hasta el punto de guardado vale vale bien bien aquí hay alguna pieza que se puede aprovechar vale muertos bien bien vamos hola como ya vale bien otro más soy tonto de verdad tendría que curar ahora bien cuidado con esto bien voy a curar lo bueno es que el botiquín tengas la los corazones que tengas te lo te lo te lo curan todo la vida vale good price bien cuidado vamos hombre qué cuidado mira un engranaje genial alguno tenía que dármelo aquí se viene jefe ¿no? vaya vaya nos volvemos a ver tú has matado a mis hijos lo único que quería era ser una buena madre y tú eres la peor pesadilla de una madre no mereces volver a nacer así que te propongo dos opciones arrodíllate ante mí o prepárate para la inclinación total ¿qué? eso no me lo esperaba sí sí arrodíllate ante mí arrodíllate ante tu madre ¿cómo? imbécil hostia pues ha sido ha sido un post bastante fácil ¿no? vale planta de procesamiento hemos llegado cojón me han gustado esto esperaba un combate pero no nos ha ha sido más fácil intruso intruso no han dado la alarma eso no mola vaya no pasa nada intruso saludos intruso indique su propósito indique su propósito etiqueta de envío envío propósito confirmado estado de intruso eliminado procurando instrucciones diríjase al ascensor central estado de ascensor central desactivado pintas transportadoras desactivadas poleas desactivadas prensas desactivadas reacción de trabajador humano requerida vale sala de imprenta inaccesible más información en ascensor central vale tenemos que imagino activar todas las cosas vale a ver qué enemigos son estos bueno tampoco me ven bueno hola pues tampoco fue para tanto bueno pero son enemigos nuevos esto no habíamos visto hasta ahora nos topo montis ala voy a pillar todo lo que pueda bien bien vuelto con granaje general vale muy bien vale vale ahí hay una máquina habrá que activar ¿no? de momento está todo cerrado esto esto que no me vea bien me vuelo a jefe aquí no hay nada no supongo me vuelo a jefe qué raro hay que ver algo en algún momento va a pasar algo aquí pero hay otro robot también sí vamos a hablar con este indicador comando comando activar cintas transportadoras activando cintas transportadoras bien perfecto vale ya tenemos una parte hecha ¿no? ahora el sistema de poleas voy a descansar supongo que ahora pasará algo por aquí se puede ir no bien ahora sí se viene ¿qué es esto? vale bueno no es un no voy a ser un boss a ver no quería pensar que vale vale va no pasa nada aquí un poco es prevenido primero pero no pasa nada no voy a ser un boss porque no tiene vida creo a ver yo no la he visto vaya vale oye que no me lo cargo estoy muerto uff hostia si lo voy a cargar ya voy a guardar un momento para que está muerto genial y volvemos yo por los pelos esto ahora en teoría las cintas funcionan ¿no? que también puede ser un problema pero se habrá activado cosas también vale no me puedo agachar en este juego no te puedes agachar vale pero están las torretas están abiertas o están cerradas ah mira había una caja no me había dado cuenta vale oh mierda no le doy bien ahora bien podemos ir aquí no monti bien, 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 intentaré no gastar, mira ves hay un punto de descanso, intentaba, quería precisamente eso, no malgastar botiquines, guardado, a ver qué es esto, bienvenido a la máquina expendedora del ascensor central, puede gastar su dinero en algún regidero, cargado secuencia de compra, mira, esta es una tienda también, ¿qué tengo para venderle primero? mira esto fuera, las granadas, bueno me lo voy a guardar por si acaso, bobina, una pieza suelta de una máquina, quizá alguien quiera comprarla, de momento no voy a malgastarla, vale, qué más, hay comprar, que quería ver qué puedo comprarle, vendajes, combustible, granadas, bueno, no quiero malgastar esto, porque no es mi intención, mi intención es poder mejorar el arma, con el dinero que vaya ganándome, sabes, vale, vamos a sorprenderle, bien, muere, cabrón, qué bueno, bien, oh, hostia, qué bueno, hay que ir con cuidado con esto, vale, vale, bien, qué bueno esto, me ha parecido muy original, vale, aquí hay navigations, no pasa nada, no me ve, ajá, bien, voy a cargarme a este, hola, listos, a ver si me ha dejado algo, pues no, simpáticos, tío, bien, va a pillar las monedas, no me ha dejado nada, tampoco aquí, bien, estos son nuevos, cuidado, me gusta esta zona, a ver, me ha visto algo, bomba adhesiva, bomba adhesiva, bomba adhesiva, tengo muchas armas ahora, mucha munición, aunque siempre acabo usando la misma, la verdad, a ver si pone algo aquí, no, vale, este debe ser para activar esto de aquí, indicador comando, activar poleas, confirmado, bien, ya he tenido las poleas también, genial, vamos a ver dónde me llevan, muy bien, bueno, qué me han dado, escala la brasa, bueno, podríamos comernos algo, no, pero bueno, tampoco tengo tantas cosas, voy a quedarme así, que estoy bien de vida aún, vale, vale, a ver esto, no, ostras, ah, bueno, pero esto, en teoría, no me debería hacer daño, no lo he entendido mucho, esta zona, vale, ah, claro, ahora puedo ir ahí arriba, no, supongo, correcto, claro, por qué no, salta más, bien, vamos, primero aquí, ah, quería ir aquí, ah, por qué no puedo ir, por algún lado se debe poder ir, es que hay una caja ahí, por qué no puedo pillarla, ah, no entienden, bueno, pues la dejamos, no puedo hacer otra cosa, vale, vale, qué bien, vale, 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 bomba adhesiva, venga, vamos allá, y habrá que irse enganchando también, pero esto ya es más, bien, vale, hostia, se me fueron a la verga, vale, por allí, bien, muy bien, no la he liado, que suele pasar de mí esto de liarla mucho aquí, hostia, que es este pago, hostia, tiene un lanzallamas, pero estas armas, esta arma ha me ido genial aquí, combustible, puedo usarlo también, como lanzallamas, vamos a probarlo, a ver, un momento, a ver si hay algo así, bien, vale, hay que intentar no activar todo esto, bien, no, no te creo, que bien iba tío, lo había hecho super bien, que bien, ya me voy a hablar venga a ver ahora tío, a cagar venga va bien cerrado cago en un momento pillamos las monedas a ver, mierda esto se cierra aquí vale una cosa menos, me deja alguna pieza importante? no a la arena esperar a que se vaya un poco, vamos a hacerlo con cabeza cuando se gire bueno, no he llegado a quitarme herida, no? sí ok eh vale cuidado cuidado vale que pasa? que pasa? que pasa? vale, toca tomársela o hace algo también, es corrosivo, no? vale, por aquí no puedo ir? sí, se puede, se puede ah no, porque hay que activar ahora esto bien vale vale me están dando cosas, eh? bastantes además muertos bien, muertos me está gustando mucho esta zona, eh? y esto activará ya lo que faltaba, creo eh? activar las pestañas hidráulicas perfecto 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 descripción interna del trabajador humano actualizada, mi héroe lo tenemos todo en marcha ya, eh? o sea que ahora nos falta solo imprimir la etiqueta de envío genial vamos allá vale, ahora como esto se mueve, he de ir por ahí abajo pero con cuidado esto, eh? no no, os hacéis bien muy guay, eh? esta zona muy buena, creo que la mejor del juego para mí flipando mucho, voy a cargarme esto antes de que liarla pelamos, no hay prisa pelamos, no hay prisa pelamos, pum para que se queme cuidado bien pasamos esto y ahora hay que ir ahí, eh? por el otro lado, no? ahí uy, cuidado, me va a engañar esto va, fácil, muy fácil no, no es muy fácil, perdón pero quieres quedarte aquí? ahora, hostia bien, cuidado claro, claro hostia ya casi lo tenía, eh? vale ajá, hemos llegado perfecto bien voy a descansar aquí hemos recuperado vida y lo vamos a dejar por aquí por hoy hemos avanzado bastante más en la planta esta me ha gustado como decía mucho esta zona muy interesante tanto de enemigos como el tener que que activar diferentes mecanismos así que nada, lo dejamos por aquí nos hemos recuperado un poquito y vamos a seguir avanzando a imprimir etiquetas y a ver si ya nos vamos hacia Avalon pero eso será en el próximo episodio nos vemos muy pronto y adiós